¡Eso! 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 ¡Hagate una damarico de una paella! ¡Eso! 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 Y la encontré porque me contaba la paella en la agarra y se metí entre las piedras de chipiona de disparo y cuando me entro en el restaurante me ve el cocinero ponía una paella y a veces la vete paella ¡Eso! 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 ¡Gracias!